Seane, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué resumen se puede hacer de esta volcada victoria? Bueno, pues podemos hablar de que en principio cuando salimos a jugar al campo nos vimos un poco apurados, tuvimos que trabajar muy atrás, eso no es el juego que nosotros acostumbramos a desarrollar. Y bueno, el mero hecho de que ellos estuviesen constantemente metiendo balones arriba nos costaba salir hasta que ya un poquito a poco fuimos cogiendo el control del balón y empezamos ya a desarrollar el juego nuestro. Ahí fue donde ya fuimos creciendo, fuimos creciendo tanto en apoderarnos del balón como en llegar arriba. Y hay veces que jugamos muy bien y perdemos. Hoy no jugamos tan bien y ganamos. Si son los bonitos del fútbol, que a veces teniendo el balón no somos capaces de tener las finalizaciones adecuadas y otras veces no teniendo tanto el balón tenemos más claridad de cara al gol. Eso más o menos fue el resumen del partido de hoy. Hoy con no tener tanto el balón, el fútbol fue un poco más directo y pudimos hacer los goles de la forma que lo hicimos. También destacar que el grupo son niños todos de primer año, la mayoría. Y estamos jugando en una categoría nueva y cuesta adaptarse. La semana pasada, en la jornada pasada, jugamos con el Coromoto y jugamos bien. Pero hay veces que ciertos detallitos, por ciertos detalles no corregirlos, pues nos vienen los goles. Y esas cositas, bueno, los chicos van aprendiendo de esas cositas, de esos pequeños detalles que nos cuestan goles, han ido aprendiendo. Hoy, por ejemplo, ya los vi, defendían mucho mejor, más arrejados, un poquito más de agresividad que les faltaban a ellos. Yo no los vi hoy como niños de primer año, los vi ya como más holgados, con más fuerza, con más fortaleza. Y ya se crían ellos que sí, que ellos pueden estar a la altura que merece la categoría. Y eso es lo que nos está dando un poquito a poco. Es decir, el trabajo con ellos y en la categoría que estamos este año, las cosas tienen que ir despacio. No podemos apresurar y buscar el resultado lo más rápido posible porque el resultado no va a llegar así. El resultado este año va a ir poco a poco. Para el año que viene los niños van ganando más soltura, van ganando más... Y eso es lo que nos va a hacer. Es decir, que no estén pidiendo resultados ya tan pronto, no. Porque, por ejemplo, el partido de la jornada pasada, un partido que teníamos que haber ganado, bueno, se nos fue, ya repito, en pequeños detalles que no supimos hacerlo bien, ¿no? Seani, volviendo al partido del día de hoy, el resultado es inamovible, es engañoso o es justo el resultado. Quizás, quizás, a lo mejor, un poco abultado, ¿no? Porque ellos, pienso yo que también en la primera parte estuvieron, llegaron arriba y ellos merecieron también hacer el gol. Quizás eso, un poco abultado sí me pareció, ¿no? Pero pienso también que, no sé si es que ellos no estaban entrenando o no llevaban tiempo entrenando y la segunda parte un poco los vi que bajaron el nivel de juego, que fue lo que aprovechamos nosotros y fue donde más crecimos nosotros. Cuando ellos, la segunda parte, ya se vieron que no llegaba mucho al balón, las salidas de balón no eran muy precisas y entonces, claro, nosotros recuperábamos mucho más el balón y entonces hacíamos el ataque con facilidad, ¿no? Y a ellos ya le noté yo eso, al Perdoma, ¿no? Que quizás en la segunda parte se fueron abajo. Y nosotros, noté que el equipo mío estaba más entero en la segunda parte. ¿Para qué valen estos tres puntos? Bueno, más que nada para darnos motivación. El ganar a nosotros nos motiva mucho, sobre todo para afrontar la próxima jornada. Eso va a ser fundamental. Perder en esta categoría, que es nueva para ellos y niños muchos de primer año, es malo porque se te pueden ir abajo y nos va a costar sacar, ¿no? Es decir, que cada triunfo que podamos lograr, eso nos va a hacer que podamos mantener el nivel y podamos trabajar mejor. Con los objetivos que está comentando, me imagino que eso es la permanencia, ¿no? Sí, 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 la permanencia. Es decir, no hay un equipo ahora mismo para estar arriba. Hay un equipito para trabajar, para sacar, para mantener la categoría y si para el año que viene, la madurez que puedan coger este año con los niños que puedan subir del cadete para el año que viene, bueno, se puede compensar la cosa y puede haber un buen equipito. Sí, Ani, pensando en la Unión Deportiva Realejo, en su cantera, ¿está contento con estar aquí o...? ¿Con el Realejo? Sí, la verdad que es un club que siempre me ha llamado la atención porque es un club que es una referencia en el fútbol regional y bueno, que ellos se hayan acordado de mí y que yo me encuentre en la Unión Deportiva Realejo, hombre, para mí es algo nuevo, muy bueno, una experiencia diferente, el conocer un equipo tan entallado como es la Unión Deportiva Realejo, bueno, yo estoy muy contento y me siento agradecido de llevar esta camiseta. Bueno, una de las cosas importantes, se ha vuelto, o esta temporada, por culpa de la pandemia, se puede dividir en dos o tres, porque han habido parones, han habido puestos de nuevo a punto, varias pretemporadas dentro de la misma temporada, todo esto le está costando a los chicos. Sí, 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 los chicos en ese aspecto lo están sufriendo y nos cuesta a nosotros los entrenadores tratar de mantenernos. Después existe el problema de los entrenamientos, nosotros empezamos a entrenar a las nueve y cuarto de la noche porque ellos salen de estudiar a las ocho y media, entonces, como pasa ahora, ahora nos cambian otra vez la hora del toque de queda, ahora a las diez, yo, por ejemplo, vivo en ICO, y si empiezo a entrenar a las nueve y cuarto, tendría que terminar a las nueve y media porque tengo que salir hacia ICO, por el tema del toque de queda. Entonces, vamos a ver cómo podemos trabajar hasta que finalice el mes el toque de queda hasta las diez, porque vamos a ver cómo lo hacemos, porque no se trata de adelantar los entrenamientos, porque no los podemos adelantar porque los niños salen a las ocho y media, ese es el problema. ¿Qué se trabaja más, el aspecto deportivo o físico ahora mismo? Es que tenemos que trabajar con todo, los niños a esta edad tienen que trabajar tanto con el aspecto físico como técnico, no hay que dejar más trabajar una cosa que la otra, tienen que ser las dos cosas globalmente, porque la necesitan las dos cosas, entonces los aspectos tanto técnicos como físicos tienen que ir juntos. Otra de las cosas importantes, jugar con mascarilla o sin mascarilla, ¿cómo lo está viendo? ¿Cómo lo llevan los chicos también? Bueno, sinceramente no han dicho ni una palabra sobre el tema de la mascarilla, porque prácticamente es que no la están usando, es decir, no se la ponen. La llevan por debajo y ellos juegan normal porque no es una cosa que les impida jugar, pero ellos la llevan bajo su barbilla y ellos no me han dicho, es que esto me ahobia, me tal, no. No han dicho absolutamente nada. Otra de las cuestiones, la gente que está entrando a los partidos de fútbol, no la necesaria, no toda la que es, pero eso también es una cosa importante para los chicos, ¿no? Sí. Hoy, por ejemplo, el ver un poquito de gente en la grada, ellos se manifiestan un poco porque lo están viendo, ¿no? Están viendo lo que hacen y usted sabe que los niños a esta edad necesitan eso, necesitan un poco el apoyo, el que lo vean, el que diga que bueno eres, que bien juegas, que eso lo necesitamos todos. Todos necesitamos un poco que nos empujen y que vernos bien sometidos con la gente, que la gente un poco nos valore el trabajo que hacemos y sobre todo ellos, los jugadores. Ha sido un partido tenso, mirante, con algunas individuales. ¿Podría destacar a alguien de ustedes? Bueno, hay jugadores muy buenos, es decir, hay chicos que son buenos, buenísimos. Y bueno, destacar, hay niños como Alvarito, que tienen una facilidad enorme, técnicamente muy bueno. De hecho, están a los goles que hizo. Y después, chicos como niños como Gael, que son niños de primer año, que vienen con un don táctico que llevan en su cabeza y de la forma que tienen de desarrollar y de cómo ven ellos el fútbol, la lectura que tienen del fútbol. Pues después está Miguelito, que es un niño que tiene el don de parar el juego cuando hay que pararlo, de darle pausa al juego. Después están los niños, los que tengo en banda, que aparte de la técnica que tienen, es la velocidad, ¿no?, que hace falta bien el fútbol. El correr, pero saber siempre por qué se corre. Y ellos tienen ese don, ¿no?, el don de llevar el balón pegado, después la velocidad que tienen, que hace que sean imparables. Y hoy, por ejemplo, lo dieron a demostrar los bandas. Los bandas jugaron muy bien. Alvarito delante también a destacar, los medios centros y Negrín, que él siempre se echa el equipo arriba, es el que los obliga a todos a trabajar, a venga, vamos arriba. Y él siempre trata de darle el mensaje a los demás. Está dando mensajes constantemente en los partidos para que todos se unan a él, al esfuerzo que él está haciendo y que para ganar los partidos hay que trabajar. Bueno, otra cosa importante para cerrar esta entrevista, la actuación del árbitro, un árbitro de tercera visión, como es Omar Acosta, ¿cómo lo ve Cianes? Sí, bueno, yo sinceramente no me gusta meterme en el trabajo de los demás. Yo respeto el trabajo de los demás. Aparte que fue un niño que fue jugador mío porque yo lo entrené en Helicodense. Y sinceramente, yo sí verdad que no, yo lo respeto, es su trabajo lo que ellos hacen o no. La lectura de los árbitros a veces nos perjudica, unas veces nos perjudica, otras veces nos beneficia. Pero tenemos que contar con eso, es decir, son cosas con las que tenemos que vivir. En el fútbol es así, hay veces que los árbitros nos pitan bien para nosotros, para el equipo contrario a lo mejor no. Esa forma de favorecer, vernos favorecidos o no, depende muchas veces también de los resultados. Es que depende de muchas cosas. Pero yo, por ejemplo, no me gusta valorar siempre el trabajo de las otras personas. Yo, el mío, si queremos hablar el mío hablo, pero del trabajo del árbitro me prefiero no decir nada. Bueno, nada, sea mi suerte. Enhorabuena. Muchas gracias, gracias.